En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Si uno mira en el Derecho Canónico, la parte que corresponde a la vida consagrada, se encuentra con que hay una alusión muy bonita, muy evocadora, sobre la vida de los ermitaños. Pero curiosamente no se pone a la vida eremítica como referencia o como modelo de toda vida consagrada. Y esto es parte de la conciencia que la Iglesia ha tenido, que hay algo que queda faltando en esa forma de vida, si podemos hablar de ese modo. Y ese algo que queda faltando es la parte de la comunidad y la parte de la obediencia. Y resulta que en la comunidad, especialmente en la vida comunitaria, es donde tenemos mayor ocasión de ejercer el amor al prójimo, que por supuesto es vital para la perfección cristiana. Y además, en la vida comunitaria, es donde tenemos ocasión de ejercer la obediencia, una obediencia real a seres humanos reales. Y por supuesto, esto no sucede en el caso del ermitaño, a pesar de que la Iglesia dice que el ermitaño tiene que tener siempre ese sometimiento u obediencia a su obispo. Pero todos sabemos que la obediencia, mientras el ermitaño está en la montaña, el obispo está en la catedral, entonces los superiores de lejos, pues son más o menos como los amores de lejos. Entonces, no despreciamos la vida eremítica, tiene sus dificultades, tiene su inmolación, tiene su sufrimiento, tiene su penitencia, pero nos damos cuenta que para la Iglesia, la referencia principal de lo que significa vida consagrada es la vida en comunidad, la vida cenobítica. Hay una ofrenda, un modo especial de ofrecer la vida, que sucede dentro de la vida comunitaria y que no se da de otra manera. Ese misterio de ofrenda o de donación, eso es lo que queremos reflexionar en esta sesión. Entonces vamos a hablar de vida comunitaria en clave de ofrenda. Pero cuando hablamos de vida comunitaria hay que distinguir como tres niveles. Hay un nivel que podemos llamar el aspecto teológico espiritual, hay otro nivel que podemos llamar psicológico emocional, y hay otro nivel que podemos llamar práctico y organizacional. Son tres niveles distintos y yo creo que si uno aprende a distinguir esos niveles, aprende a mirar la vida comunitaria a la vez, como una realidad teológica, como una realidad psicológica y como una realidad práctica. Y las tres cosas son ciertas. Por ejemplo, para destacar el aspecto práctico, es supremamente práctico que en la comunidad haya gente que tenga que encargarse de todo el asunto de las cuentas. Entonces eso permite que la gran mayoría de nosotros, pues no tengamos que hacer ese ejercicio y que nos concentremos en otras tareas. Mucho antes de que el capitalismo lo dijera, la distribución de las tareas y la distribución de los trabajos ya estaba en la vida comunitaria. Y eso de que haya unos que se dediquen a una cosa y otros a otra cosa, eso permite que cada quien se vuelva un poco más afinado y un poco más eficiente en lo que hace. Ese es un aspecto práctico, por ejemplo. O si pensamos en lo que tiene que ver con el final de la vida, mucho antes de que existieran los planes de retiro, de jubilación, o los planes de pensiones, la vida comunitaria ya tenía conciencia de el deber, el amoroso deber de cuidar a las personas mayores. Y eso tiene una fuerza muy grande, porque si yo tengo certeza de que el final de mi vida está, por decirlo así, asegurado, y ese es un aspecto práctico, asegurado quiere decir que no voy a tener que estar en pánico buscando qué va a pasar conmigo, una medicina, qué voy a hacer. El hecho de que yo tenga esa certeza, permite de una manera muy práctica que yo el tiempo en el que tengo esa plenitud de fuerzas, pues me entrego a lo que tengo que hacer y no debo estar ocupándome de aquí yo cómo reúno, aquí yo cómo ahorro, aquí yo cómo logro, que son angustias en que tienen que pasar otras personas. Entonces, punto de partida, que la vida comunitaria es parte de nuestra ofrenda, es parte de nuestro modo de ofrecernos a Dios. Ese fue el primer punto. Segundo punto, que la vida comunitaria puede leerse, y creo que debe leerse, desde distintos ángulos. Y aquí vamos a destacar tres de ellos, la dimensión teológica, la dimensión psicológica y la dimensión práctica. Así los he enunciado porque evidentemente es más importante esa dimensión teológica que es la que finalmente ha hecho que vengamos a vivir juntos. Los he enunciado en ese orden, pero no los voy a exponer en ese orden. Yo voy a empezar por la parte psicológica y emocional, luego voy a hablar un poquito más sobre la parte práctica, y terminaremos con la parte teológica. Ese será el orden en la exposición. Empecemos con la parte psicológica y ahí se entenderá por qué le damos este lugar dentro de la exposición. Sucede que no es lo mismo hacer una comunidad de hombres que hacer una comunidad de mujeres, porque no es igual la psicología masculina que la psicología femenina. Y esas diferencias, si uno las toma en cuenta, yo creo que empieza a entender muchas cosas y empieza también a darle menos importancia a unas y más importancia a otras. Bueno, entonces empecemos hablando un poco aquí un curso acelerado de psicología femenina rodeado yo de docenas y docenas de religiosas y por tanto de mujeres. ¿Qué podemos decir sobre esta psicología? Pues hay que partir de dos hechos. Primero, que los circuitos cerebrales son distintos en el hombre y en la mujer. El cerebro funciona de manera distinta y los órganos de los sentidos funcionan de manera distinta, parecida pero distinta en el hombre y la mujer. Y esas distinciones producen un modo distinto también de manejar las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las diferencias principales en esa psicología, no es psicología, sino en esa fisiología y en esa neurología de hombres y mujeres? Esta parte, pues evidentemente, no tiene una referencia inmediata a la Biblia o algo así, sino que es el punto de partida que tendría, por ejemplo, un psicólogo que fuera a analizar la vida de un grupo de mujeres que conviven. Bueno, ¿en dónde empiezan las diferencias? Las diferencias empiezan entre el cerebro del hombre y el de la mujer. Empiezan en que el cerebro de la mujer está muchísimo más conectado. Sabemos que el cerebro está constituido básicamente, la parte principal del cerebro son las neuronas, las neuronas se conectan entre sí, esas conexiones se llaman sinapsis, y resulta que las mujeres tienen muchísimas, muchísimas más sinapsis que nosotros. Y esto se nota especialmente en el llamado cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura que une los dos hemisferios del cerebro humano. Entonces, un fisiólogo o un anatomista, teniendo delante un cerebro humano, puede con bastante probabilidad decir si era el cerebro de una mujer o el cerebro de un hombre. Porque el cerebro de la mujer tiene esa parte que une los hemisferios, mucho más densa, mucho más poblada, está mucho más conectado. Esta mayor conexión entre los dos hemisferios, también significa una mayor conexión entre las distintas funciones mentales. Entonces, como ya lo han dicho varios, o sea, yo no estoy diciendo aquí nada original, esto es muy conocido, ustedes pueden encontrar muchas referencias. El cerebro del hombre funciona más o menos como una serie de cajitas. El cerebro del hombre entra en un tema, mira ese tema, termina ese tema, cierra ese capítulo, abre otro tema, y así sucesivamente. En una discusión, por ejemplo, entre esposos, marido y mujer, es muy interesante ver cómo el hombre a toda costa trata de mantener un solo tema. Vamos a hablar del asunto del presupuesto. Entonces, dice ella, pero es que, como tú te has mostrado egoísta desde el principio, no, no, no hablemos de mi egoísmo, estamos hablando del presupuesto. Es tratar de enmarcar, el hombre trata de enmarcar temas definidos, porque su cerebro funciona mejor así, se concentra en un punto, se concentra en un objetivo, se concentra en un problema, hasta agotarlo, hasta resolverlo. La mujer no funciona así. La mujer va relacionando el tema del dinero con el tema de la enfermedad del niño, con el tema del pasado de infidelidad que él tuvo, con el tema de la mamá de él que lo ha manejado siempre, con el tema de los vecinos que quieren ser amigos, pero que no han podido ser amigos. Entonces, la mujer va conectando distintos temas. Esto suele exasperar a los hombres en ese tipo de discusiones, porque es muy difícil para el hombre seguir ese hilo y él a toda costa trata de distinguir unas cosas con otras. Con esto quiero decir que lo de las conexiones cerebrales dentro de la mujer no es simplemente un dato biológico, sino que esto produce una manera de relacionarse con el mundo y por supuesto de relacionarse con la gente. Entonces, la primera característica del cerebro femenino, estas son realidades estadísticas. Una mujer puede ser mucho más concentrada que otra. Es decir, puede haber cerebros más femeninos y menos femeninos dentro de las mujeres y eso no significa que unas sean más mujeres o menos mujeres que otras. Pero estadísticamente lo que estoy diciendo es un hecho. El hombre entonces funciona por compartimientos separados, temas separados, primero esto, segundo esto, tercero esto. Eso se llama procesamiento en serie. Se dice, por ejemplo, en la nomenclatura de las ingenierías, se dice que algo es en serie cuando primero va esto, luego esto, luego esto y luego esto. Mientras tanto, la mujer funciona en procesamiento en paralelo. Paralelo, ¿qué quiere decir? Muchas cosas al tiempo. Esto también es conocido por la psicología normal, por la psicología, llamémosla popular o del sentido común. Es mucho más fácil para una mujer concentrarse en muchas cosas o resolver muchas cosas al tiempo. Para los hombres suele ser más difícil eso. Yo lo vi varias veces como mi mamá estaba preparando tres, cuatro alimentos distintos respondiendo a una llamada telefónica ayudando a mi hermano en la tarea y parece que no se vuelven locas con eso. La idea del hombre es no, espérate, primero resolvamos el tema de la comida, ahora sí vamos con tu tarea, ahora sí vamos con esto otro. Eso se llama en el hombre procesamiento en serie, la mujer funciona en paralelo, muchas cosas al tiempo. Si fuera verdad o si es verdad que eso es difícil establecerlo, las teorías de la evolución y la manera como evolucionó el cerebro humano, uno ve que tiene mucho sentido que la mujer tenga ese tipo de cerebro, porque resulta que ese es exactamente el tipo de cerebro que se necesita para la crianza. resulta que una mamá como sucedió en el caso de mi propia madre, una mamá tiene que ver muchas cosas al tiempo, la mamá no puede decir bueno, primero vamos a resolver el tema de la fiebre, luego vamos a resolver el tema del hambre, luego vamos a resolver el tema del arriendo, al contrario, ya tiene que pensar en todo porque un ser humano es todo a la vez. nosotros como seres humanos en términos de pensamiento, en términos de ser pensados o analizados, podemos ser analizados por pedazos, yo puedo analizar por ejemplo cómo está tu circulación, cómo está tu azúcar, cómo están las grasas, luego puedo analizar cómo está la respiración, cómo está tu sistema hormonal, cómo están tus neuronas, yo para analizarte puedo mirar así una cosa detrás de otra, pero la realidad es que la vida es todo a la vez, al mismo tiempo están las neuronas, las hormonas, la circulación, el azúcar, todo funciona a la vez, entonces esto significa que el cerebro femenino está mucho mejor dispuesto para acoger la vida como es, como sucede, acogerla toda al tiempo porque resulta que la vida sucede toda al tiempo, mientras que nosotros los varones en ese sentido estamos en una cierta desventaja porque resulta que nosotros necesitamos analizar una cosa después de la otra y esa después de la otra, bueno entonces diferencias, mayor conectividad en el cerebro, procesamiento paralelo y todo a la vez, hay otra diferencia importante, los órganos de los sentidos funcionan de modo distinto en la mujer y en el hombre, especialmente hay grandes diferencias en lo que tiene que ver con el tacto, con la vista y con el oído, seguramente con el olfato y con el paladar también, pero esos en este momento son menos importantes para lo que vamos a decir, ¿en qué sentido es diferente la vista de la mujer de la vista del hombre? hay varias diferencias, resulta que nuestra retina tiene dos tipos de células para detectar la luz, los conos y los bastones, los conos detectan tonalidades de color principalmente los bastones detectan tonalidades de gris y de profundidad bueno, resulta que las mujeres en general en promedio eso significa las retinas de ustedes estimadas hermanas tienen muchos más conos literalmente ustedes ven más colores que nosotros ustedes perciben más el color que nosotros y esto se nota incluso en la psicología popular cuando uno se da cuenta que los hombres no sabemos distinguir muchos colores hasta hace unos cinco años los colores que yo tenía eran amarillo azul rojo anaranjado verde morado negro blanco gris y creo que café y se acabaron mis colores en cambio las mujeres tienen una cantidad de tonos yo no sé que es un pastel de un beige de un fucsia de un de un y tienen nombres de colores entonces es nombre de sorbet color de sorbete de mora color de no sé qué ya uno se vuelve un lío con esos colores entre otras cosas porque necesita uno de hombre necesita más entrenamiento para aprender a distinguirlos porque nuestros sentidos responden menos al color la segunda diferencia que tienen los ojos de la mujer con respecto a los del hombre es que los ojos de la mujer escanean escanear que es que es lo que hace un escáner un escáner es recorrer toda una pantalla entonces la mujer escanea la escena eso a veces se le llama un paneo panear en lenguaje de grabación de video es recorrer todo el escenario la mujer recorre el escenario con mayor frecuencia y con mayor eficiencia que el hombre esto es muy importante para la mujer porque es lo que le permite leer rostros las mujeres tienen una capacidad increíble para leer rostros y esto es esencial porque resulta que en los rostros se expresan las disposiciones los sentimientos los gustos los disgustos entonces estoy diciendo lugares comunes pero es necesario ponernos todos en la misma página ustedes miran por ejemplo niños en recreo en descanso pues y niñas en recreo en descanso con muchísima frecuencia las niñas tienden a ser pequeños círculos donde todas se miran con todas donde todas se ríen al tiempo donde todas están observándose y analizándose todas al tiempo eso no sucede en los varones los varones se miran muy poco los unos a los otros y más bien están ocupados por ejemplo corriendo detrás de un balón entonces lo de ellos es concentrarse objetivo balón gol balón gol disparar gol balón mientras el varón está concentrado en ese objetivo la mujer está aprendiendo a leer rostros entonces una niña alrededor de los 11 o 12 años de edad ya tiene una capacidad para leer rostros que sólo será igualada por el varón cuando ya tiene unos 20 25 o a veces 30 años de edad hay niñas que a los 12 años tienen una capacidad psicológica de percepción del mundo interior de otros seres humanos que el varón alcanza a duras penas llegando a sus 30 años de edad si tiene suficientes oportunidades de desarrollar esas habilidades sociales entonces esto significa que los ojos de la mujer están todo el tiempo analizando rostros ese análisis no es un análisis consciente porque es el análisis de movimientos faciales que sólo con las técnicas modernas por ejemplo con cámaras de alta velocidad se logran detectar cuando una persona está nerviosa pero está tratando de ocultar que está nerviosa produce ciertos movimientos en su cara por ejemplo en la manera como trata de sonreír entonces vemos a una persona que trata de sonreírnos pero la sonrisa no termina de salirle como clara como espontánea como serena y sentimos este está ocultando algo entonces parte de lo que se llama el famoso sexto sentido de las mujeres no hay ningún sexto sentido eso no tiene nada de mágico ni de sobrenatural simplemente el sexto sentido de las mujeres es que tienen un entrenamiento impresionante en leer el rostro humano impresionante en leer los ojos en detectar en detectar actitudes en detectar posturas entonces antes de que una persona empiece a hablar antes de que diga una sola palabra ya la mujer ha estudiado la postura corporal entonces hay posturas que indican inseguridad hay posturas que indican arrogancia hay posturas que indican falsedad hay posturas que son amenazantes hay posturas que indican tristeza y resulta que antes de que la otra persona hable ya la mujer ha hecho ese análisis pero lo grave del caso es que ese análisis lo hace de manera inconsciente y digo que eso es grave por las razones que vamos a ver más adelante porque como es inconsciente ella empieza a depender de un análisis del cual no ha hecho conciencia y ahí es donde empiezan a aparecer los choques en la vida comunitaria ¿qué pasa con el oído? resulta que el oído es extraordinariamente importante para la mujer extraordinariamente importante ¿por qué es tan importante el oído? bueno resulta que la postura corporal se puede analizar de muchas maneras pero vamos a pensar las cosas de este modo en general lo que la naturaleza ha dado a la mujer tiene que ver demasiado con tener pareja y con ser madre es decir el diseño del cuerpo mismo de la mujer lo dice por todas partes las caderas más anchas el desarrollo del busto el sistema hormonal los ciclos de la mujer todo en ella habla de pareja y de maternidad que luego eso se vuelva una vocación religiosa pues muy hermoso y muy maravilloso pero no vas a dejar de ser mujer por ser religiosa y no vas a dejar de tener las condiciones de ingeniería en tu cuerpo que hacen que tú funciones de esa manera como la mujer está en esa disposición llamémosla natural para encontrar la pareja apropiada entonces la situación como se plantea en la naturaleza es que el varón busca a la mujer eso también vemos que tiene una cierta congruencia con lo que venimos explicando si el cerebro masculino es así por compartimientos y si el cerebro masculino se centra en objetivos y si además existe esa hormona que la tenemos hombres y mujeres pero mucho más a los hombres que es la testosterona y se ha demostrado que la testosterona precisamente tiene un efecto en concentrar las fuerzas en objetivos y en producir agresividad por ejemplo las mujeres que trabajan demasiado en el tema de los negocios empiezan a aumentar su producción de testosterona y empiezan a tener problemas usuales en los hombres como por ejemplo pérdida de cabello cosas parecidas que están relacionadas con la testosterona entonces fíjate si el hombre tiene su cerebro más en compartimientos y si el hombre desarrolla sus objetivos a impulsos del vigor que le da la testosterona pues tiene mucho sentido que el hombre busca a la mujer en un mundo civilizado pues la busca no en el sentido simplemente de ir a violarla sino la busca para conquistarla esto pone a la mujer automáticamente en una posición de ser el centro de atención de varios y por eso es tan importante para ella el poder leer rostros es decir entre los varios fulanos que aparecen que tienen un interés en mi cual es el que realmente conviene bueno esto tiene muchas vueltas este tema es que ameritaría todo un curso porque es fascinante el tema de la psicología del hombre y de la mujer porque ahí por ejemplo entra el tema del olfato que son cosas que uno jamás en la vida pensó pero resulta que parte del asunto efectivamente es química efectivamente tiene que ver con la química y tiene que ver con el aroma de cada persona se ha demostrado que en la escogencia de pareja incluyendo la escogencia de novio las mujeres operan en buena parte con el olfato no es simplemente si la persona es muy aseada o poco aseada no es tanto asunto de aseo sino es un asunto de compatibilidad bioquímica en el cual no entramos ahora bueno entonces como la mujer ve que hay distintas opciones y que hay varios que se supone que muestran interés en ella entonces lo que desarrolla la mujer es más el discernimiento de quien me conviene quien es un elemento positivo en mi vida para mi futuro y para el futuro de mis hijos ella desarrolla más ese discernimiento que su deseo de entonces si una mujer puede sentir por supuesto que puede sentir deseo de un hombre puede ver un hombre que es espectacular sentir deseo de ese hombre pero usualmente las cosas no son tanto así lo que a ella le interesa no es que ahí está ese hombre maravilloso sino si ese hombre tiene interés en mi si ese hombre no tiene interés en mi entonces la capacidad de desear a ese hombre suele ser mínima en la mayoría de las mujeres si el hombre no ha mostrado interés en mi desear a ese hombre es como desear la nada como desear la luna o como desear Marte eso no no tiene nada no tiene sentido bueno siendo así las cosas que es lo que cual es la información que proviene de parte del oído pues resulta que la información del oído es muy importante porque la mujer al mismo tiempo quiere una voz y quiere una presencia que sea autoridad y amor y ese balance entre autoridad y amor es el que ella busca en las distintas voces una voz demasiado agresiva es una voz que es rechina es una voz que produce rechazo el que viene con demasiado grito con demasiada imposición el que abusa por el lado de la autoridad no me interesa pero una voz que fuera demasiado suave una voz que fuera demasiado amorosa tampoco es del caso porque resulta que ya la mujer puede resolver muchísimas cosas en su propia vida es decir ella no lo que busca en su pareja no es únicamente una expresión de ternura o una expresión de dulzura sino está buscando también alguien que ayude a dar una ruta en la vida este es un tema polémico las feministas detestarán que yo haya dicho la frase que acabo de decir pero resulta que eso parece ser bastante cierto ¿de qué manera se manifiesta? a ver si el cerebro de la mujer está súper conectado como hemos dicho quiere decir que la mujer a la hora de leer una realidad a la hora de ver posibilidades a la hora de leer su propia historia siente como si fuera un manantial un manantial de posibilidades esto se ve típicamente en las estudiantes que están terminando su secundaria ustedes habrán notado que son muy pocas las que tienen una certeza realmente absoluta sobre lo que quieren ser la gran mayoría de ellas sienten que por un lado les gustan muchísimas cosas y por otro lado serían muy buenas o sería interesante o sería agradable muchísimas cosas y además lo que les interesa no es únicamente si en la profesión se van a desempeñar bien sino otro tipo de cosas por ejemplo con qué gente voy a estar si voy a estar si va a ser un ambiente agradable si voy a ser feliz consideraciones que un varón no pone en el mismo nivel que la mujer como la mujer tiene esa capacidad esa abundancia de posibilidades yo comparo a veces a la mujer como con un manantial que del cual brota y brota y brota vida la mujer y así lo que hizo Dios es ministra de la vida no solo en el hecho de poder quedar embarazada sino en que su cerebro súper conectado hace que ella pueda imaginar 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 cosas y por eso entre otras razones las mujeres tienen tanta capacidad para darle vida a un lugar los lugares donde no hay muchas mujeres suelen ser o sea los lugares de solo varones suelen ser lugares que no brillan ni por su orden ni por su belleza ni por su limpieza ni por y no es simplemente que el varón no pueda hacerlo es que sus objetivos inmediatos parecen estar asegurados y él tiene menos conciencia de esa realidad que la mujer percibe más rápidamente y esa realidad se llama el ambiente el ambiente entonces como la mujer tiene todo ese manantial de vida lo que ella encuentra en el varón o lo que ella encuentra en lo masculino que es pues viene a encontrar una manera de encauzar todas esas múltiples posibilidades es decir como lo he comentado en otras ocasiones el papel de lo masculino en la mujer es convertir una inundación en un torrente en un río si tú tomas un manantial si tú tomas un brote gigantesco de agua un brotar de agua y no lo encauzas tienes una inundación que no le sirve a nadie si tú lo encauzas si tú le das una dirección entonces tienes una hidroeléctrica entonces tienes regadío entonces tienes vida entonces tienes fuerza eso es lo que la mujer busca cuando hablamos de autoridad lo que ella quiere encontrar en la autoridad masculina fundamentalmente es una ruta muéstrame una dirección o sea yo podría hacer muchas cosas esta frase es muy hermosa es muy poética pero también es enloquecedora yo podría hacer muchas cosas y a mí me llama la atención cuando escucho ciertos relatos ya sea de personas casadas o de religiosas consagradas como consideraron todo tipo de posibilidades algunas veces pensaron mucho tiempo en ser religiosas pero luego están felicísimas casadas o lo contrario siempre pensé en casarme pero ahora estoy muy feliz como religiosa es decir la mujer tiene esa capacidad enorme que luego encuentra un cauce y lo que busca la mujer estamos en el tema del tono de la voz lo que busca la mujer en un tono de voz es que haya al mismo tiempo autoridad pero con amor si hay autoridad y amor en esa voz y eso como lo detecta es muy difícil de saber pero lo detecta es decir si esa voz ella siente que tiene ese balance esa voz me conviene es tan importante la voz que yo quiero compartirles una anécdota de familia sucede que mi papá y mi mamá son ambos del norte de Colombia lo que nosotros llamamos la costa son costeños ambos vivían en Bogotá mi mamá llama a un amigo suyo que vivía en el mismo lugar donde se encontraba mi papá lo llamó mi mamá llamó a ese amigo para no sé qué y la persona que contestó fue mi papá bueno pues la historia de amor entre mi papá y mi mamá empieza con una voz resulta que mi mamá cuando colgó el teléfono porque contestó mi papá porque estaba ahí o sea fíjate las coincidencias que se van dando cuando mi mamá colgó el teléfono sacó una conclusión me gusta esa voz de quién es esa voz así empezó la historia de amor de ellos claro a mi papá lo primero que le gustó de mi mamá no fue la voz lo primero que le gustó de mi mamá fue el cuerpo así suele suceder el hombre es más visual la mujer es más auditiva bueno entonces la mujer tiene una estructura de oído diferente y la mujer tiene una estructura de tacto diferente su cuerpo responde de una manera diferente su cuerpo siente de un modo distinto llevamos dos cosas diferencias en el cerebro y diferencias en los órganos de los sentidos podríamos mencionar muchas más pero solo vamos a quedarnos con esas dos para avanzar en nuestro tema psicológico imaginémonos con esos datos brevísimos fragmentarios de psicología o de fisiosicología si esa palabra existe pensemos que sucede cuando un grupo de mujeres conviven no vamos a pensar en este momento en que son religiosas podrían ser estudiantes universitarias que tienen arrendado un apartamento podrían ser hermanas hermanas de sangre tres hermanitas solteras que quedaron en la casa de los papás bueno ustedes y yo estarán de acuerdo en que no es suele ser un escenario fácil yo creo que ustedes conocen esa situación por ejemplo de las hermanas solteras que quedan juntas si conocen seguramente no y ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la mayor parte de las veces la experiencia no es sencilla la convivencia no es fácil ahora tomemos nuestros micro elementos de psicología y empecemos a ver por qué no es fácil por qué resulta difícil el convivir bueno pues resulta difícil por muchas cosas resulta que cuando nosotros entre varones queremos resolver una discusión o queremos aclarar un punto para los varones suele ser suficiente el asunto de saquemos lo que hay a ver qué es lo que pasa aquí cuál es el problema aquí si ves objetivo problema discusión centrémonos en mire entonces vamos a comparar dos situaciones en el apartamento A apartamento o piso como llaman aquí en los edificios apartamento se usa en el apartamento A conviven cuatro estudiantes hombres que están yendo a la universidad en el apartamento B conviven cuatro estudiantes mujeres que van a la misma o a otra universidad comparemos cómo se resuelven los problemas en el apartamento A y en el apartamento B en el apartamento A los hombres se dan cuenta que tienen problemas por ejemplo resulta que hay uno que nunca deja bien aseado el baño resulta que hay otro que cuando tiene reuniones con sus amigos deja toda la luz sucia ahí resulta que hay otro que cree que puede fumar a cualquier hora y que tiene el apartamento apestando a cigarrillo ese es el tipo de problemas que se pueden presentar resulta que hay otro que recibe llamadas a su celular a cualquier hora del día o de la noche y el tipo no sabe hablar sino gritando de manera que todo el mundo tiene que enterarse de que es lo que le está diciendo son cosas que hacen difícil la convivencia entre ellos modo de tratar las cosas un domingo por la tarde se sientan y de pronto alguno quizás al nombre del cual está el arriendo dice mire yo creo que hay algunas cosas que hay que conversar a mi pues no se como lo tome usted Antonio pero aquí todos estamos cansados con el tema del baño y todos aquí sabemos mire necesitamos que usted le ponga más cuidado a eso hermano porque estamos estamos mal así no vamos a poder seguir es decir el tema se saca a la luz el hombre al principio lo niega los demás le dicen somos testigos de eso el hombre se da cuenta refunfuña tal vez protesta finalmente admite quedó se llegó a un acuerdo entonces los hombres solemos funcionar así se sacan los problemas se hablan se discuten se pelea se confronta se llega a un acuerdo ya usted sabe lo que tiene que hacer a usted le quedó claro o el cigarrillo mire para eso hay un balcón aquí fumen el bendito balcón todo lo que quieran pero estamos aburridos de apestar a tabaco aquí nadie más fuma solo fuma usted vaya y fume allá por favor si puede hacer eso si o no si puede ay pero tanto problema bueno pues ya 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 no canse ya me voy y fumo ahí se acabó arreglado el problema a partir de ese momento la gente sabe a qué atenerse qué sucede en el caso de la convivencia femenina en el caso de la convivencia femenina resulta que cada una de ellas recibe y transmite en varias ondas a la vez ¿por qué? porque resulta que cada una de ellas recibe lo que aparece lo que ella ve y nadie más ve lo que ella supone lo que ella intuye lo que le contaron y lo que finalmente es entonces ella recibe como cinco tipos de ondas y tiene que manejar toda esa comunicación a la vez entonces resulta que Josefa y Antonia conviven en ese apartamento y resulta que Josefa pues ha empezado a dejar la cocina sucia entonces Antonia dice pues hay que decirle a Josefa pero a la vez ella sabe que Josefa está pasando por un mal momento porque la mamá ha estado muy enferma entonces Josefa empieza a preguntarse tal vez pues puede ser el problema de la mamá y tal vez eso se arregla solo mejor espero unos días a ver si cuando pase la crisis de la mamá entonces ella puede ser pero al mismo tiempo resulta que Antonia que creo que es la que dije que tenía dejado los platos sucios resulta que Antonia pues por ese tiempo también peleó con el novio pero ese novio era un desastre de hombre que no le servía para nada que solo se estaba aprovechando de ella y que la hacía sufrir y entonces Josefa empieza a actuar también como psicóloga y como terapista y entonces dice pero es que ella debería estar contenta porque se liberó de eso entonces ella tiene aquí tiene los platos el novio de Antonia la mamá de Antonia el mal comportamiento de Antonia la manera como me dijo la otra vez Antonia el tono en el que me lo dijo porque me lo dijo porque me lo dijo delante de Enriqueta Enriqueta es la que se quería vengar de Antonia porque Antonia me había dicho antes que Enriqueta tenía ese novio que no le convenía a Antonia entonces la que paga el arriendo la que paga el arriendo es Claudia entonces Claudia dice muchachas reunámonos yo creo que hay varias cosas en el apartamento que creo que tenemos que hablarlas entonces se reúnen se reúnen para hablar cuando se reúnen cada una empieza a mirar a las otras a ver en que actitud esta esta como diosa esta vino como antipática esta va a querer imponer lo suyo pero yo no me dejo porque siempre que me dejo entonces no me voy a dejar esta viene esta no se que entonces ya no han dicho una palabra pero ya cada una se ha fijado en todas y ya cada una tiene su postura tomada y ya cada una entonces Claudia dice bueno tenemos pues se han presentado o sea yo no quiero ofender a ninguna por eso las mujeres son tan 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 disculparse yo no quiero ofender a ninguna y ustedes saben que yo las quiero a todas y todas son muy importantes para mi y ustedes y desde que empezamos a vivir y entonces la otra está oyendo ahí está tratando de manipularnos entonces yo me pongo en el modo piloto automático no le voy a oír nada no le voy a poner cuidado en eso ya quiere manipularme otra vez porque ella es una manipuladora lo mismo que le hizo a la hermanita chiquita que por eso la sacó del apartamento eso mismo me quiere hacer a mí pero yo si no me voy a dejar porque eso que le hizo a la hermanita chiquita es porque la hermanita es una tonta claro manipulada por el papá toda la vida ¿ven? entonces con toda esa complejidad eso se llaman problemas de un cerebro súper conectado ¿ven? el cerebro súper conectado tiene sus ventajas tiene sus desventajas entonces finalmente Claudia logra exponer el problema de los platos y apenas ella dice que es que tenemos un problema y todo el mundo sabe que la única que deja los platos sucios es Antonia y entonces ella dice bueno pues yo creo que todas todas debemos preocupar todas 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 debemos preocuparnos de lavar los platos en ese momento Antonia empieza a transmitir en una frecuencia distinta llora entonces Antonia baja la cabecita se cubre empieza a llorar de inmediato Josefa que está al lado la abraza no mira no te pongas así todas sabemos lo que pasa con tu mamá ¿ven? ¿qué tenía que ver la mamá con los benditos platos? pero ya entró la mamá ya ella se puso a llorar no son religiosas no son religiosas ninguna de ellas es religiosa pero tienen los problemas típicos de un cerebro súper conectado de un cerebro súper conectado y eso no tiene solución porque resulta que cada una de ellas cada una está haciendo esa operación todo el tiempo y después de que termina la reunión entonces Claudia trata como de salvar la reunión bueno yo traje unos sándwiches por si alguna quiere sándwich ahí no yo traje unos sándwiches para que y entonces resulta que Antonia nada más le da un mordisquito de un centímetro cuadrado uno de los sándwiches lo deja ahí va y se encierra en la pieza ¿qué está haciendo ella? mandando un mensaje de me ofendieron me traicionaron ustedes son las únicas amigas que yo tengo en esta ciudad y ustedes me dieron la espalda en el momento más duro de mi vida ustedes me maltrataron y ahí quedó el sándwich medio mordido en esa en esa mesa y todas miran el sándwich medio dormido medio dormido y todas miran el sándwich medio mordido y entonces se miran las unas a las otras como diciendo somos unas criminales ¿cómo le fuimos a hacer esto? pobrecita no sé qué y entonces dice una dice una seamos sinceras en la casa lavábamos muchos más platos yo creo que podemos lavarles los platos podemos ayudar a Antonia en esta crisis podemos ayudar y entonces la otra que está oyendo dice sí podemos pero a ver cuánto le dura el impulso porque le aseguro que la semana entrante la misma que está diciendo ya no va a lavar y me va a tocar finalmente a mí y yo no me lo voy a aguantar porque eso que me han hecho eso no tiene solución eso no tiene solución por no hablar de los temas de decoración que son una maravilla porque resulta que en la decoración lo que entra a funcionar es el gusto pero cada persona especialmente y me perdonarán este venerable grupo de mujeres pero las mujeres no creen que estén obrando con gusto con su gusto sino que están obrando desde lo que es lógico natural pero ¿a quién se le ocurre poner esas flores aquí que no van a durar ni medio día porque son flores que necesitan luz pero es que es lógico y la otra dice pero ¿a quién se le ocurre dejar este lugar sin esas flores si son las flores que me mandó mi novio y yo quiero que estén ahí en el centro a mí no me importa que duren media hora o que duren tres días yo lo que quiero es que se sepa que ese detalle lo recibí de mi novio son dos modos de razonar la una está pensando siendo flores tan bellas que hermoso que duren más hay que llevarlas hacia la ventana pero ahí destacan menos la otra está pensando quiero mostrarle al universo entero que hay un hombre para el que yo soy muy importante que las flores estén en el centro y ella está pensando en lo que es lógico para ella y la otra está pensando en lo que es lógico para ella y póngalas de acuerdo entonces claro que ellas no tienen ni consejo provincial ni capítulo provincial porque estamos hablando del novio pero vamos a suponer esa historia con los cambios debidos en un convento vamos a suponer esa historia y ponga usted de acuerdo esas mojitas ponga usted de acuerdo esas mojitas entonces se reúne el capítulo de la casa el asunto se lleva al capítulo provincial llega al consejo de provincia si las flores deben quedar aquí si deben quedar allá se discute el capítulo provincial finalmente el capítulo provincial llega a una conclusión consideramos que por nuestras opciones prioritarias y por nuestro carisma y por la tradición de más de 120 años consideramos que las flores siempre deben ponerse cerca de la ventana comentario de la hermanita que quería que las flores ya no se las mandó el novio porque es la hermanita la hermanita no tiene novio pero vamos a suponer que se las dieron en la casa comentario de la hermanita derrotada ese consejo fue manipulado eso fue manipulado quienes estaban ahí cuénteme quienes estaban ahí diga quienes están eh preciso esa hermana ella siempre manipula yo la conozco ella manipula eso se sabe no admite el problema no admite que pueda estar equivocada siempre es que alguien metió la mano y entonces llega un problema llega una situación que es enloquecedora y es que hay ciertos personajes femeninos no sé si los hay aquí solo Dios lo sabe no me corresponde a mi ojo o sea pero hay personajes femeninos que todo lo miran en términos de quien está con quien y quien está contra quien y entonces como yo le caigo mal a ella ella nunca nunca va a dejar póngale cuidado que nunca nunca mire yo me acuerdo mire en 1908 yo me acuerdo que ya me llevó la contraria mire en 1912 que yo iba a hacer mi primera comunión ya ella tenía que insistir porque tenía que imponerse porque ella es así porque siempre ha sido así porque ella muere así yo sé que ella se va a acabar así la psicología femenina porque toda mujer es psicóloga con título sin título toda mujer es psicóloga con tanto analizar la cara humana y la vida humana toda mujer es psicóloga imagínese toda una vida póngase usted a pensar una religiosa que tenga 40 50 años de edad lleva fácilmente 45 años analizando caras tonos de voz temperamentos caracteres las mujeres son psicólogas con título sin título entonces que pasa que una persona de estas con esa capacidad de análisis de la mente humana y de la psiquis humana tiene la convicción de que lo que sabe ella esa es la realidad esa es la realidad entonces puesto que la verdad está clara y yo sé yo sé porque eso sí todas saben yo sé usted no sabe yo sí sé yo sé cómo son las cosas como yo sé cómo son las cosas entonces ella también tiene que saber cómo son las cosas entonces simplemente que es por antipatía entonces todo es un asunto de simpatía o de antipatía es asunto de que me cae bien me cae mal me apoya no me apoya está conmigo o está contra mí entonces resulta que las religiosas toman el lema de Cristo el que no está conmigo está contra mí es una tristeza es una tristeza hombre dejémosle esa frase a Cristo pero no hay mucha hermanita que toma ese lema la que no está conmigo está contra mí porque es que hay unas que es que usted no sabe padre usted no sabe lo que es vivir esto ay si yo le contara lo que vivía son situaciones muy mire a mí me han hecho la guerra pero usted no se imagina cuándo mire había veces que yo ponía el pocillo aquí y nada más por verme hacer caras cambiaban el pocillo al otro lado usted no sabe lo que es eso había veces que yo barría terminaba de barrer con ese esfuerzo que a veces hasta me duelen las articulaciones padre terminaba yo de barrer y al momentico salía la hermana a volver a barrer como diciendo que yo no valgo a nadie así es como me han tratado padre así es como todas las cosas problemas de cerebros súper conectados en el terreno práctico ¿qué se hace con eso? en el terreno práctico la manera de solucionar eso son superiores síndicos programación objetivos evaluación resultados esa es la manera práctica de resolver y le cuento una cosa que si las comunidades no toman ciertas medidas prácticas en su enredo de discusiones se deshacen porque esos enredos no hay quien los pueda hacer no hay quien pueda desenredar esa madeja esa madeja de que acuérdese como ella mire es que desde el primer momento que ella pasó por esa puerta desde el primer momento usted viera esa actitud con la que entró y ella llegó como si fuera ¿quién evalúa eso? ¿quién puede saber si la que dice eso está diciendo la verdad o está expresando su complejo de inferioridad? ¿quién tiene la capacidad para decir que esa actitud si era arrogante o simplemente que la pobre hermanita que entró era más bien tímida y entonces no era tan expresiva tan cariñosa como la otra estaba esperando que fuera eso no tiene solución por eso la parte práctica hay que vigilarla en las comunidades y la parte práctica es ¿cuáles son los resultados? ¿qué es lo que hay que evaluar? ¿cuáles son los libros? ¿cuáles son las actas? es decir las mujeres así como nosotros los hombres tenemos nuestras propias tareas pero de eso hablaré en el retiro con los hombres las mujeres tienen entre sus tareas cultivar bienes objetivos y los bienes objetivos es mire por encima de gustos opiniones lo que le dolió ay usted no sabe ay 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 por encima de todos esos por encima de todos esos dolores como una señora mexicana que se llamaba dolores de barriga mire por encima de todos esos dolores por encima de todo eso hay que garantizar aspectos prácticos y los aspectos prácticos ¿cómo se dan? los aspectos prácticos se dan a través de superiores que sepan ser superiores con una dosis de sensatez y de caridad pero que sepan ser superiores resultados evaluación de presupuestos procedimientos claros procedimientos claros si me quieren escuchar las hermanas que son directoras o superioras de casas o de provincias las hermanas de consejos mire lo más saludable para ayudar a un grupo de consagradas es que siempre los procedimientos sean claros las mujeres tienen alergia a las excepciones mucho más ustedes que nosotros los religiosos en general detestamos las excepciones eso de que haya personas que no siguen los procesos que les saltan cosas que se hizo otra cosa esos atajos y esas vueltas no nos gustan a los religiosos nunca pero sobre todo en la vida consagrada femenina hay que ser extremadamente respetuosos de los procedimientos que sean en las fechas apropiadas que sean con los requerimientos que si son los votos que son son los votos que son y no más ni menos nada se adelanta nada se atrasa eso ayuda un poco pero la verdadera respuesta está en la parte teológica vamos a dedicar unos minutos a ver que tiene que decir la parte teológica de la convivencia femenina mire le cuento lo siguiente que es lo que agrega la fe antes de responder a esa pregunta vamos a cambiarla por esta otra pregunta que es lo que no cambia no agrega la fe la fe que está en el orden de la gracia supone la naturaleza te acuerdas esa especie de dogma cierto de la antropología tomista la gracia supone la naturaleza eso que quiere decir que el orden de la fe no va a cambiar tu realidad femenina eres mujer así te creó Dios así te ama Dios así te guía Dios y tu redención y tu alegría no puede consistir en una negación de tu ser femenino en una represión de tu ser femenino sino más bien en un aprender a encauzar las potencialidades únicas y muy hermosas que tienes como mujer al mismo tiempo que conocer tus debilidades entonces los consejos teológicos van a ser cinco el primero de ellos es cultiva el conocimiento de ti misma ya nos lo dijo Santa Catalina toda verdadera espiritualidad empieza por el conocimiento de uno mismo pero en este tema eso toca subrayarlo todavía más cultiva el conocimiento de ti mismo conocimiento de ti misma que es cuando puedes decir que te conoces cuando aprendes a relativizar tus juicios cuando tus opiniones no son dogmas cuando aprendes a estar abierta que otra persona incluida otra mujer incluida otra hermana de tu misma casa puede tener una mejor idea que tú cuando la mujer religiosa cuando la hermana llega a ese punto de madurez de reconocer que tiene cualidades y potencialidades pero reconocer que ni lo sabe todo ni siempre su opinión es la correcta y que si puede aprender de otra mujer aleluya ya tuvimos la primera victoria ese punto es muy importante segundo segundo punto teológico también en un retiro que dicté hace unos meses y que está grabado en video como también este y que va a estar a la venta se va a ofrecer aquí para las comunidades que lo quieran adquirir que se llama vidas consagradas ahí hay dos charlas que no las puedo repetir en este retiro pero que están ahí que ustedes las pueden ver también en internet por supuesto gratuitas en internet una se llama fraternidad y otra se llama maternidad y ahí se explica explicación que no voy a repetir ahora porque un sano concepto de maternidad espiritual es necesario para la buena convivencia en una casa casa o convento el lugar donde están ustedes un buen concepto de maternidad espiritual es necesario hay la idea en algunas personas es decir en algunas religiosas yo me encontré varias de ellas en Irlanda hay la idea de que la comunidad pero es un mito es un engaño es un espejismo la idea de que la comunidad femenina ideal sería sin superiora no tengamos superiora te deseamos todas iguales todas opinamos aquí nadie está por encima de nadie mire no puedo repetir aquí todas las explicaciones pero créanme que eso no funciona y si le tengo que decir un solo argumento vayan a los apartamentos de muchachas vayan a los apartamentos y pregúntenle a esas muchachas cuantas de ellas quisieran vivir así el resto de su vida a lo máximo que llegan es a una convivencia relativamente pacífica relativamente ordenada pero eso no es una vida que a ellas les parezca significativa es decir que llene de sentido su propia existencia entonces es propio de la vida religiosa el concepto de maternidad espiritual y la maternidad espiritual implica una serie de renuncias en las que no son madres y doy el ejemplo sencillo casi trivial o tonto de la decoración si yo soy mujer si yo soy hermana mi manera de hacer las cosas sería otra mi manera sería otra mi manera de decorar mi manera de poner las carteleras las flores los adornos las cortinas el jardín sería otra pero si yo me conozco a mi misma yo llego a una conclusión así como yo podría hacerlo de otra manera cada una podría hacerlo a su manera y probablemente todas esas maneras no solo son posibles sino que tienen sus cosas buenas y todas esas maneras se podrían discutir y todas esas maneras se podrían apoyar o se podrían descartar entonces la única manera de que haya paz en una casa es si las hermanas reconocen yo tal cosa o tal cosa o tal otra la haría de otra manera pero entiendo que hay muchas maneras de hacerlo y por eso cedo sin esa madurez no es posible la convivencia pacífica y hermosa en un grupo religioso es entender repito la frase hay muchas maneras de hacer las cosas muchas y seguramente cada una tiene sus ventajas y seguramente cada una de esas maneras se puede defender si cada una de nosotras empieza a empujar por lo suyo pues entonces lo que tenemos no es comunidad sino caos dicen que una vez Santa Teresa de Jesús comentó lo siguiente una un convento un monasterio decía ella un monasterio puede soportar a una priora lo que uno puede soportar son veinte prioras entonces se necesita se necesita la capacidad para decir uno no es que yo sea tonta no es que yo no sepa hacer las cosas no es que yo no pueda hacer las cosas pero para que esto funcione yo no puedo estar imponiendo mis ideas en todo momento tengo que aprender a ceder y tengo que aprender a entrar en el esquema en el gusto en la opción de otra persona esa es una inmolación esa es una inmolación como es inmolación lo que hacemos los hombres con el tema de la obediencia exactamente lo mismo que es lo que le fascina a un hombre mandar que era lo que discutían los apóstoles quien es el primero quien es el primero si no hubieran sido apóstoles sino apóstolas me imagino que la discusión sería quien quiere más esa sería la discusión pero como eran hombres entonces la discusión de ellos era quien es el primero eso significa que para mi como hombre admitir que otro hombre dice tu tarea es esta y tu te vas aquí y tu haces esto y ahora bajas allá eso es una inmolación para mi la vida religiosa es ofrenda entonces la mujer madura con madurez psicológica en el convento tiene que aprender tiene que aprender a que hay que ceder y que solo cediendo y cediendo de buena gana y por una razón de fe por una razón teológica se puede construir comunidad tercera sugerencia teológica nuestros ojos nos engañan nuestros oídos nos engañan ustedes y yo hemos visto en estos dibujos animados de la televisión cuando a veces aparece un personaje y le sale por aquí un angelito y por aquí un diablito y el angelito le dice perdona y el diablito dice no te dejes mire sin llegar a ese extremo cierto porque no es que haya que andar viendo demonios en todas partes pero le digo una cosa los oídos de uno necesitan sanación los ojos de uno necesitan sanación cuando una persona tiene complejo de inferioridad sus ojos ven soberbia en todas partes cuando una persona está inconscientemente o sea no lo tiene claro pero está agobiada por pensamientos de impureza ve lujuria en todas partes ve impudor en todas partes ve los ojos dependen en buena parte de lo que uno tenga en su corazón y en su vida por eso yo te pido yo sé que tus ojos son biónicos porque eres mujer yo sé que tus ojos escanean la realidad tres o cuatro veces más pronto y mejor que yo que soy varón pero no te fíes de tus ojos biónicos aunque tus ojos biónicos son mejores que los ojos masculinos tus ojos biónicos no son mejores que los ojos de Dios por eso el tercer consejo es aprende a relativizar tu mirada uy eso como le duelte a una mujer eso es como si a un hombre le dijeran su teoría no sirve de nada uy eso nosotros los hombres agarramos nuestras teorías y eso y la explicación que yo tengo y la teoría que yo tengo y las defendemos y por eso casi todos los herejes son hombres por eso por defender su teoría entonces como mujer como mujer te pido es muy importante que tú aprendas a relativizar tu mirada acuérdate que tu historia de debilidades de ignorancias de falencias de defectos de pecados afecta tu mirada la persona chismosa ve a dos conversando están hablando de mí ¿ve? tus ojos proyectan lo que tú llevas adentro no hay manera de convivir como religiosas sino un proceso continuo de conversión y ese proceso incluye señor sana mis ojos yo les tengo que decir con tristeza que yo he visto vidas consagradas que se han perdido por eso por unos ojos porque no no es que lo que yo veo no es que yo lo veo es que eso es así es que esto es así pues por lo menos abra los ojos bueno está bien ni siquiera abre los ojos es que yo ya sé es que yo me doy cuenta es que yo soy la única que se da cuenta es que en este convento la única que se da cuenta soy yo me decía una vez una hermana a mí sí me comentó un padrecito el padre tal me comentó que mi cruz iba a ser que veo todo demasiado claro yo decía muéstrenme dónde está ese padre por favor para explicarle el daño que le hizo esa monja porque claro ella de ahí en adelante pensó la única que entiende la única que se da cuenta en este convento soy yo y todas las demás o son ciegas o están manipuladas solo a través de un proceso de súplica señor mis ojos señor mis oídos señor ayúdame cuarto punto teológico cuarto punto teológico recuerda esa frase que dijo santo tomás él la dijo con referencia a los frailes pero me parece que tiene su razón de ser aún más en las religiosas la demasiada familiaridad engendra desprecio ¿cuántas historias hemos visto tanto de hombres como de mujeres? ellas dos eran amiguísimas 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 un día pelearon y ahora no me pueden ni ver la demasiada familiaridad engendra desprecio la demasiada familiaridad también supone que entonces usted tal vez como mujer usted necesita sus confidencias necesita contar sus cosas yo esa parte como varón yo no la he podido entender además yo tengo un problema muy grave y es que yo no tuve hermanas yo no sé cómo resulto predicando retiros con religiosas porque yo no tuve hermanas entonces mi experiencia en la psicología femenina ustedes ven que ahí poco a poco se ha ido logrando pero le digo una cosa resulta que resulta que cuando nosotros hablamos de demasiada familiaridad también estamos hablando de unas toneladas de confianza que abruman a cualquiera eso ya lo ve uno desde los años de secundaria ya en esas amiguitas en el colegio se da eso entonces la amiguita que le empieza a contar a la otra amiga y le cuenta a la otra amiga y le dice toda la vida y todas sus intimidades y todas sus cosas y todos sus pecados y todo lo sucio que ha hecho y toda la porca que ha sido y todo lo que le ha pasado y todos los dolores y todas las frustraciones y todo eso lo deposita en una muchachita de 14 años que es su amiguita la revienta la revienta hombre cargar con una persona es una cosa muy difícil entonces si quieres un concepto o un consejo perdón que viene que viene de un gran teólogo santo Tomás de Arquino por favor evita la demasiada familiaridad y eso significa aprende a tener más soledad con Dios fíjate que las grandes personas que nos han ayudado esas hermanas maduras centradas esas personas a las que la comunidad siempre va para pedir un consejo te aseguro que no son personas de compinchería no son personas de mucha confianza de estar haciendo confianza con todo el mundo aprende a estar a solas aprende a estar a solas también significa acuérdate que tú no has cambiado un esposo por 30 monjas eso también hay que aclarar eso que quiere decir que si tú has renunciado a una pareja entre otras cosas has renunciado a mucha de la confianza que tiene la esposa con el esposo entonces no reemplaces la confianza que una mujer casada tendría con su hombre no la reemplaces con 30 monjas a las que tú les cuentas todas tus cosas no funciona ¿qué quiere decir eso? quinto punto que es el más importante de todos vive tu espiritualidad esponsal vive tu espiritualidad de esposa de Cristo y desde ahí mira con respeto con amor con delicadeza la vocación de toda otra hermana es la fórmula mejor tu principal propósito en la vida religiosa no es vivir con mujeres tu principal propósito en la vida religiosa es vivir con Cristo ese es el principal propósito que para vivir con Cristo de una manera honesta eficiente para evangelizar para terminar de formarme me sirve vivir con otras personas de mi mismo sexo amén pero eso es secundario yo vine a la vida religiosa por Jesús y para estar con Jesús entonces con las hermanas el trato es al mismo tiempo cariñoso en la medida en que comprendo que también esa hermana tiene su camino sus dificultades sus dones pero distante y en esto me parece que la gente francesa nos dejó unas lecciones muy interesantes las que alcanzaron a recordar las que puedan recordar de esas hermanas francesas o hayan oído historias ustedes se acuerdan como se eran esas hermanas que a veces casi parecían como muy secas decimos nosotros los latinos como muy distantes eso tiene su sabiduría hay que aprender que se necesita una cierta distancia porque mi intimidad el secreto de mi alma la cercanía de mis sueños y proyectos solo la merece Jesucristo para que un convento realmente se renueve lo que más necesita por encima de cualquier otra cosa es ese conocimiento de cada una conocimiento de sí misma y en ese conocimiento una unión esponsal con Cristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y ahora y siempre por los hijos de los hijos de los hijos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo